Música Música Ni dos vidas que me invitan Latino enamorado Apenas una niña Azulado De tiempo asustada, las estrellas iluminan las huellas de nuestros pasos Los almas que brillan, si con él me dicen que yo lo que soy No lo vengas a la humanidad, en lo que foco en tu rato La luna viene en mi viaje, las fieles de tu cabrón No lo vengas a la humanidad, en lo que al cubarte La luna viene en mi viaje, las fieles de tu cabrón Me siento las lusas, sin prisas, muy bien espacio Me siento mi suministra, en mi cuerpo animativo Me siento las lusas, sin prisas, muy bien espacio Me siento las lusas, sin prisas, muy bien espacio Me siento las lusas, sin prisas, muy bien espacio Con tu brazo Cuando nadie me mira Y dulce hambre su estomago Ah, sí, oh, sí, mi amor Milstrasa el ser yo No, sí, oh, sí, oh, sí, vi calabar Qued ut, cof, y risa la, ló, lá, ló, lá, ló, ál Tu sua vida por un paine todo Y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!